¿Qué son los CFDs o contratos por diferencia? Son contratos donde se intercambia la diferencia de precios de un instrumento financiero. El precio en la apertura del contrato y el precio en el momento de cierre del mismo. El CFD replica el movimiento del precio de un activo específico. Por ejemplo, commodities, índices bursátiles, divisas, otros instrumentos financieros. Sin la necesidad de tener la propiedad física del activo o instrumento financiero.